Esta es la parte que me gusta a mí. Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Edil Guevara, más conocido como El Nene. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este intro tengo que cambiarlo en esta nueva renovación, esta nueva remodelación del podcast, tanto como la imagen y en todo. Bienvenidos. Nada, Oscar Valladares nuevamente por acá. ¿Cómo estás? Bueno, mi hermano, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que nos están viendo desde donde nos miren, desde la comodidad de su casa, desde el autobús, desde el taxi, desde su lugar de trabajo. Gracias por consumir nuestro contenido, gracias por estar pendiente de lo que subimos y más que nada pues estamos aquí para informarnos de todo lo que está pasando con respecto al ámbito musical, con respecto a todo lo que pasa con los artistas nacionales e internacionales. Bien, ahí Oscar, como tú lo dijiste, la gente nos puede seguir en las redes sociales y recuerda que nos puede encontrar también para hacer como una pausa en lo que venía hablando Oscar. Antes que todo, seguirnos en nuestras redes sociales, estar pendiente de lo que subimos en nuestras redes y también estar pendiente por acá en nuestro canal de YouTube, que por cierto, nos pueden seguir. Por acá se los voy a dejar. Vamos a ver si aparece. Sí, ahí está. Por ahí nos pueden seguir en YouTube para que estén pendientes de lo que nosotros pasamos haciendo. Suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, ya que esto nos ayuda bastante con tanto con el algoritmo de YouTube, también como el crecimiento de nuestro canal de YouTube, del cual esperemos que a usted le guste el contenido. Si está por acá, es por algo. Así es. Y si tiene alguna recomendación, algún comentario, algo que quisiera que cambiáramos, pues ahí lo puede dejar en la cajita de comentarios. Así que damos inicio con el podcast de hoy, nene. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay de nuevo? Mira, hay muchas cosas de nuevo, pero lo más reciente y que ahora mismo pues decidí hablar del tema porque estamos tratando de hacer contenido seguido y no podemos pasar por obvio lo que está pasando con la carrera artística de José Marcelo... Se me olvidó el nombre, ya fíjate. Por completo. De José Marcelo... Es que se me escapa el nombre. Martínez no es. No, no, no. Se me escapa el nombre. Bueno, y mi teléfono. Acá está, acá está, acá está. Entonces, de un artista del cual tuvo su PIB, tuvo su momento, así sería, ¿verdad? Sí, su momento, pero aquí en Honduras. No sé. Creo que se fue en ciertos otros países, se fue bien. Se pegó bastante. Entonces, qué bien por él, pero tuvo una gran bajada, literal, por las decisiones que él tomó en su vida. Pero no somos quién para juzgarlo. Hay que estar bien consciente de eso, ¿verdad? Así es. Uno nunca sabe qué es lo que pasa dentro de la cabeza de una persona, cada cabeza de un mundo. Entonces, pero como tú lo dices, es un bajón que viene, afecta su carrera musical debido a las decisiones que tomó. Claro. Entonces, esto es lo que está pasando y estamos hablando de nada más y nada menos que... Ya conté el nombre. No, no, no. Déjame decirlo. Déjame decirlo. José Marcelo Morales Ramírez. Y tanto que yo he trabajado con ese nombre. Sí, sí, es bien complicado. Qué cosa. Sacando permisos y todo. Sí. Pero bueno, hablamos de Menor Menor, como lo dijo mi brother acá, Oscar Valladares. Tintín, Menor Menor. ¿Qué más otros apodos que os he escuchado de Menor Menor? Pues solo Menor. Solo eso, ¿verdad? Menor Menor y Menor y Tintín. Eso es todo. Bueno, mira, el caso de que Menor Menor, ¿qué es lo que has escuchado? Antes de eso, ¿qué más habías escuchado de Menor Menor? Pues Menor, ¿qué había escuchado? Pues que quería... Estaba en Estados Unidos. ¿Se había ido? Sí, se fue. Bueno, creo que a inicios o finales del año pasado ya empezó a verse en redes sociales. Creo que ha venido teniendo inclusive problemas porque prácticamente quiso hacer algunos shows y como que hubo problemas ahí con la disquera, con la cual está todavía. Está contratado, está bajo la disquera, bajo ese nombre. Entonces, vos tenés que cumplir. Claro, claro, claro. Cuando hay un acuerdo, una firma y querés hacer las cosas por fuera, no se puede. Es bien complicado. Y ese es el caso de Menor Menor, como vos le dijiste anteriormente, lo que venía hablando de él era eso, ¿verdad? Que tenía problemas con su antigua disquera, del cual él fue firmado y él decidió, decidió, ¿cómo sería? Salir, ¿sabes? Él decidió no formar parte de la disquera, entonces a raíz de eso se le vinieron muchos problemas y no porque riñas y cosas así. Creo que son problemas legales, que tocar ese tema sería como que antiprofesional o anti... no correcto. O sea, creo que no sería correcto si no lo sabemos muy a fondo. Y hay muchas cosas que no podemos decirle a nosotros. Si la empresa Carbon Favourite Music no ha salido a dar declaraciones, creo que no somos quienes para que nosotros demos declaraciones, ¿verdad? Independientemente, conozcamos la situación atrás a fondo. Sí, porque no sería irresponsable, como decís, tocar temas legales cuando no estamos realmente empapados de un acuerdo, de un contrato legal. ¿Qué conlleva ese acuerdo? Exacto. ¿Qué es lo que hace que Menor no pueda sacar música, que Menor no pueda hacer sus shows? Todo eso está bajo un acuerdo, bajo escritos que se llevaron con abogados, con parte legal y todo eso, entonces... Es bien complicado, bien complicado. Pero sí lo que le queremos decir es que Menor Menor sacó actualmente un tema, ¿ok? Anteriormente había sacado otros temas, pero siempre como que tenía problemas legales, ¿verdad? Y en esta ocasión sacó un tema musical que llevó por nombre Bebé. El tema fue lanzado el día de ayer, creo, el día de ayer. Ya hoy ya no aparece disponible en ciertas... A ver, creo que en YouTube ya no aparece porque es un video oficial. El video se mira... Bueno, el video... En un país donde hay muchas, 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 muchas empresas productoras y todo eso. Se pudo haber trabajado algo mejor, pero cada quien, ¿verdad? Y dependiendo de ver cómo él está trabajando, con qué empresas, si está solo, hay muchas cosas. Pero lo que sí es que Menor Menor, vamos a hablar por acá, vamos a poner un recuadro. Menor Menor sacó ya un tema y estaba bastante creando controversia porque a raíz de que él saca el tema, a las horas saca un video donde él sale agradeciéndole a la gente y sale dando declaraciones. Sin antes... Pero creo que ese video lo sacó antes. Sí, sí, antes. Antes, o sea, sacó el... Sacó el tema y en el momento grabó el video y los lanzó como a las horas. Sí. Según yo, había grabado primero... El video. Sí, y después sacó el tema. Bueno, no sé, el caso de que él salió, hay un video donde él sale dando declaraciones. Entonces, antes de que lanza el tema. Sí, él lo sacó antes de la... Porque ahí dice que viene música nueva y explicó... Habla un poquito, habla un poquito... Del tema que se va a llamar Bebé, dijo. Ok. Y el día de hoy, pues, en horas de la madrugada salió el tema. No lo... Bueno, yo no lo he escuchado. No lo he visto. Para... Para poder hacer un... Eh... Comentario. Comentario real. Sin que haya nada atrás. Porque... Pues no me ha dado tiempo tampoco de verlo. Ok. Qué hombre más ocupado. Yo sí tuve la oportunidad de escucharlo. Y... Igual si no lo he escuchado, aquí lo voy a escuchar. Vamos a chequear las declaraciones antes de haber lanzado el tema, ¿verdad? Ojo. Quédense. Hay muchas cosas que ustedes no saben y desconocen en esto del negocio de la música, en esto del ámbito musical. Tantas cosas que pasaron, pues, que por ende no es solamente mi culpa o solamente parte de mi error. Por si he cometido varios errores. Ok. Ahí se... Como que... Se hace la víctima, por así decirlo. Y en la misma vez, se echa el clavo. O sea, sí lo hice, pero no. O sea que... Bueno, sí parece... Sí parece como... Como victimizándose. Claro. Para... Para después decir que fue su culpa para... Para que la gente no sienta que todo fue su culpa. Ok. No se quiere echar el clavo él solo. Sí. Eso es lo que... Vamos a seguir escuchándolo. Eso es lo que logro entender. Fíjate que, menos o menos, si te fijas bien en esta entrevista, a ver, en este... En este video que él decidió hablar frente a una cámara, se ve bien confuso. Así lo determinó yo. Pero vamos a escucharlo para que la gente que nos esté viendo aquí en el canal pueda determinar y pueda... Dar su punto de vista, ¿verdad? Y lo reconozco. Pero... Habemos personas que juzgamos y señalamos sin ver... Sin ver los errores propios o sin ver las malas acciones propias. Y públicamente yo pido perdón y pido miles de disculpas a todas las personas que se han ofendido en algún momento. A ver, miles de razones por las cuales no pudo estrenar. No podía estrenar ninguna canción. No podía. Ok. Aquí habla anteriormente. Ok. Que él intentó sacar. Que no podía. Ok. O sea, que ahora ya puede. Ahora puede. Ok. Bueno. Supuestamente. Hay que ver el acuerdo legal. Si no me acuerdo. Escuchemos. Espero que... Espero que esto se solucione pronto. Porque no quiero entrar en polémica o en controversia con personas que de un momento oportuno, un momento ha llegado, me serví de ello. Porque pensé de que todo era de corazón. Y como te digo, pues... Pensé de que todo era de corazón. Creo que ahí está hablando no solo de Carbon Fiber Music, sino que las personas que lo apoyaban, ¿verdad? O sea, que él siente que no fue... De corazón. Que fue por algún... Por interés. Por algún beneficio. ¿Beneficio? Eso es lo que está diciendo. Oíme, ¿quién va a tener un beneficio de firmar un artista? Ya tenía... Porque ya tenía su público. Hay que ser claro. Menor Menor, ¿verdad? Ya tenía su nombre. Ya tenía su nombre, exacto. Ya tenía un fanspage. Pero no al nivel que se creó. Menor Menor. Después de que lo firmara Carbon Fiber Music. Entonces, yo no... Lo miro ilógico. Lo miro erróneo de decir... Sí, porque... Se quisieron beneficiar. Es que... Es cierto. ¿Cómo te vas a beneficiar? Menor era un artista que era... Pronunciaba en el gueto y más nada. Y... Gracias a Carbon... Llegó a diferentes puntos del país. Donde otros artistas no han llegado. Exacto. Y la imagen que se le dio. Entonces, creo que decirle que se beneficiaron. Que por amor. Es un negocio. Hay que ser claro. En el negocio hay que invertir. Hay que ponerle corazón. Y yo siento que... Yo trabajé de cerca del proyecto Menor Menor. No desde el inicio. Pero ya casi como por así decir. Desde Trinity. La marca. El disco que lanzó. Trabajé parte de... De algunas cosas ahí. Entonces, lo que... Lo que sí vi yo. Yo lo voy a hablar por mi persona. Y... Con el respeto que se merece la empresa Carbon Fiber Music. También con el respeto que se merece Menor Menor. Lo vi. Un proyecto que sí le puso corazón. Tanto como mi buen amigo Frank Miami. Eh... Yo así lo vi. Yo. Yo que estuve dentro de la empresa. Eh... O me mantengo como sea. Yo que... Tengo una relación de amistad. De trabajo. Yo que... Estuve ahí de cerca con Menor Menor. Y con... Con todas las personas que lo apoyaron dentro de Carbon Fiber Music. Y yo vi que era de corazón. O sea, aparte de ser un proyecto y un negocio. Yo. Pero vamos a ver lo que dice Menor Menor. Eso es lo que él mira. Y es triste ver... Yo cuando vi el video... Lo vi muy confuso. Él tiene que prepararse más. No sé por quién se está dejando manejar. Tiene que prepararse más para poder hablar frente a una cámara. Así por así no... Pero bueno. Vamos a ir escuchándolo. Que no se da por vencido. Por más... Le digan que no va a poder. Por más que le digan... No. Por más que cierren la puerta. Yo siempre... Por más que... Por mientras Dios me tenga en vida. Yo siempre voy a insistir. Siempre voy a demostrar de que nosotros estamos capacitados para triunfar. Yo he estado ausente en las redes sociales. He estado ausente de mis fanáticos que me están pidiendo música, música. Pero el problema es que no soy yo. Son problemas discográficos. Problemas con el sello. Que ya quiero que se solucione. Ya son dos años ya sin poder... Sé quién soy, ¿me entiendes? Yo no me enamoré ni del dinero ni de la fama. Solo que... Oíme. Dos años. Creo que ya va por los dos años y medio. Dos años y medio. Bueno. Las redes sociales sí. Hace mucho que... Que... El Instagram de menor no se usa. Creo que la última vez fue para un viaje a la República Dominicana. Eh... Que tuvo con la empresa de... De Carbon. Eh... Pero... Bueno. Es que mira. Eh... Yo... Siento que menor está diciendo que es culpa del sello. Pero es que no es culpa del sello. No. Hay artistas que vienen. Yo sé que hay artistas que hay sellos que los engavetan porque no... Porque les pueden afectar en otros... En otros ámbitos. Pero menor no lo engavetaron. Menor se engavetó solo. Sí. Ese es mi punto de vista. No es tanto que se engavetó Oscar. Sino que... La misma... El mismo comportamiento de él. Porque yo les voy a decir algo. Si ustedes no conocen a menor menor en persona. No pueden decir cómo es. Qué pobrecito. Que no. Quien conoce a menor menor en persona. Y yo. O sea. Yo. Y me incluyo yo. Yo lo conozco en persona. Y yo sé el tipo de persona que es lo... El poco tiempo que compartí con él. Dentro del sello de discográfico Carbon Fiber Music. Yo sé cómo es menor. Una persona inestable. O sea. Una persona bipolar. Yo no sé cómo es menor. Pero sí. Durante todo el tiempo. Todo el transcurso que tuvo. En su carrera. Lo que duró su carrera musical. Yo vi una persona... Un poco prepotente. Súper. 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 Eso es lo que yo vi. No sé si por sus problemas de prepotencia. Fue que... Y la ignorancia, Oscar. La ignorancia. Y dejarse suciar el oído. Por muchas personas que le decían. Venite acá. Que de hecho en ese video también dice. Hay gente que cuando uno ya está acá. Todo es diferente. No es lo que le pintan. Ahí dice. Solo que el video es muy largo. Y repite mucho. Repite mucho. Las palabras. Se queda como que... En estos proyectos. Se mira muy... Muy inestable. Una persona que emocionalmente no se encuentra bien. Y no tanto eso. Sino que... Le afecta al círculo social de él. A sus fanáticos. Por ejemplo. Que venía teniendo dentro de Carbon Fiber Music. Y... Firmado, perdón. Dentro de Carbon. Y bueno. Eso es lo que está pasando con él. Como digo. No somos quien para juzgar. Nuestro punto de vista. Yo hablo también porque... Lo repito. Yo compartí con él. Trabajé con él. Tanto como de trabajo. Tanto como José Marcelo Norales. Tanto como Menor Menor. Las dos facetas las tuve la oportunidad de compartirlas de cerca. Y... Y la realidad es esa. Él siempre... Siempre ha sido así. Y lo... No he visto que ha cambiado. Porque dentro de esos videos que él hace. Se le mira. O sea. En la misma esencia. De la prepotencia. De la ignorancia. Es que no hay... Yo no miro ahí un... Una disculpa. O un perdón sincero. Yo lo que estoy viendo es como que está usando las redes sociales. Para favorecerse. A través de la lástima. Darle lástima a sus fanáticos. ¿Victimizarse? Que sus fanáticos empiecen a tirarle hate al sello discográfico. Eso es lo que yo siento. Pero... Y está mal ahí. Tal vez me equivoque yo. Pero eso es lo que siento. Y lo que yo veo. Victimizarse. Eso es lo que tratas de hacer. Pero bueno. Sigamos escuchando. A ver qué dice Menor Menor. Quiero... Sacar lo que a mí me llena. Lo que me hace sentir bien como un ser humano. Y ahora mismo... Tenemos... Un... Un debate. Problema. O... O una incomodidad. O... O un desacuerdo. Con la compañía. Y no podemos manejar la oficial. Pero como quiera. Ahí habla de la compañía. De la que está. O... No creo que está hablando de... Del Instagram. De las redes sociales. Ok. Ok. Pero sí dice de que no. Porque tenemos unos problemas. Que tiene problemas con la compañía. Con Carmo. Ok. Porque no... Es que la cuenta es de Carmo. Claro. Ellos la crearon. Ellos hicieron... Ok. Vamos a ver. Como quiera. Podemos olvidar a ustedes. Siempre y cuando se pueda. Siempre y cuando se quiera. ¿Me entiendes? Y cero problemas. Cero controversias. Solo que... De ese lado no. Cero problemas. Cero controversias. Y sale... Como siempre. Echando el clavo a... A Carmo. No entiendes. Bueno. Vamos a hacerlo. Bueno. Estoy acá. Trinity la marca. Leon Bau. Trinity la marca Music. En YouTube. ¿Qué más te puedo decir? Simplemente que ahora se marca un antes. Un después. En mi vida. De que... Solo quiero que todo el mundo sea feliz, bro. De que nadie... De que no tengan problemas. No es necesario... Los problemas. No son necesarios los desacuerdos. ¿Entiendes? No es necesario el descontento. Solo quiero... La prosperidad y la paz para todos y todas. Sí. Me explico. Quiero que sepan de que de este lado... Yo digo que... Que han cambiado las cosas para bien. Creo que las cosas que me han pasado... Me han servido también de... ¿Cómo te puedo decir? Como que se queda en blanco. Descarniento. De saber valorar las cosas. El esfuerzo de las demás personas. Bueno, ahí como que está diciendo... Como que está aceptando también, ¿verdad? Su error. Es que... Es que... Es que el error es de él. Ahí no hay error de nadie más. El error es que yo siento que alguien más está manejando ahí... Sí. Como que quiere... Como que quiere... Bueno. Valorar a las demás personas. Siento de que nada pasa por solamente casualidad. Yo creo que pasa algo por una razón. Una razón del destino. Algo que Dios quiso y permitió. Como por ende yo no estoy mal. Por el bien yo no estoy mal. Ni me siento mal conmigo mismo. Ni andar viviendo arrepentido de todo lo que... Y de todo lo que hice o lo que voy a hacer. Siento que esta vida... Para saber quién eres en realidad... Se trata de decisiones. Tienes que saber tomar las decisiones. Para saber quién eres realmente... Acopas tomar decisiones. Pensaría... Corregir... Tus malas decisiones. Para saber quién realmente eres tú... Es ser sincero. Bueno. Es que el problema es que también... Tienes que tomar decisiones en tu vida. Claro. Pero si no sos sincero. Vives una falsedad. Una mentira dentro de ti mismo. ¿Cómo vas a tomar una decisión? La decisión que vas a tomar es mala. Porque no estás haciendo lo correcto. No estás pensando bien. No estás analizando... Analizando bien. Perdón. Entonces... Vivir una mentira. Y influenciado por otros. Claro. O sea... Tienes tu mente sucia. ¿Entendés? Entonces que... Miras un tesoro acá y... No lo querés. Te vas por acá. Porque te están ofreciendo... Unos cinco tesoros. Cinco tesoros o... Lo que sea. Ponerle cualquier cosa ambiciosa. Sí. Te están ofreciendo un espejismo. Porque es la verdad. Exacto. Entonces... Creo que ahí... Ahí hubo falta de disciplina. De parte de... Esa es la palabra correcta. Bien. Ahí lo dijiste bien. Falta de disciplina. Ahí encaja todo. Y no hay nada. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Yo creo que... Ahorita vamos para encima. ¿Cómo te puedo decir? Ah, bebé... Bebé es un tema... Que salió así... Ok. Ahí está hablando del tema. Como que... Está explicando lo que se viene. Lo que va a salir. Y... Lo que ya está en la calle. Escucha vos. De la nada. Eso es lo mejor de más. Me dijo pum. Vamos a trabajar. Vení. Grabar. Pum, pum, pum. Hicimos la grabación. Y grabamos la maqueta. Hicimos el estudio. Después el estudio oficial. Después grabamos el video. El segundo día. O sea. Fue un trabajo orgánico. Y nada planeado. Para decirte nada planeado. No te tení en mente que eso iba a ser así. O sea que no tenía planeado sacar un tema. Viste. Una persona inestable. No sé si es que lo está manejando. O él mismo. Y de esa manera que fue. Y muy agradecido. Tanto como el productor del video. La modelo. Los artistas. La gente. El compositor de la pista. Saludos también para menor. ¿Entiendes? A todos los que forman parte de esto. Muy agradecido. Mis fanáticos. Mis fanáticos. Mi gente. Mis menoristas. Gracias. Yo los llevo aquí en el corazón. ¿Entiendes? Muy agradecido con ustedes. Por vida. Hasta el final. Hasta el último día. Vienen muchas cosas buenas. Vienen hermanos. Vienen hermanos. Que estoy lloré. Vienen varios temas por ahí. Que nos tenemos así bajo la manga. Que primeramente Dios nos haga bien. ¿No entiendes? De resultados. Cuando nos dé buenos resultados. Porque lo estamos haciendo con buena fe. Con todo. Con todas las mejores ganas. Con todas las mejores inquietudes. En verdad. ¿Qué más te puedo decir? Esperalo de nuevo. Que viene el bebé. Sí. Viene el bebé por ahí. Saludos para todos ustedes. Que tienen la fórmula. De hacerme sentir bien. Bueno. Ahí está. Bueno. ¿Qué te parece? Las declaraciones que dio Menor. El día de ayer. Si no me equivoco. Ahí está. Menor Menor. Las declaraciones. Antes de sacar su tema reciente. Que lo tenemos por acá. Lo vamos a escuchar. No es por juzgar ni nada. Creo que si no hubiéramos querido. No es por cosas de pauta. Ni querer hablar de él. Pero. Ahora mismo con el podcast. Pues tratamos de. Generar contenido muy seguido. Sin tirarle a mal a nadie. Simplemente hablarlo. Lo de nuestro punto de vista. ¿Verdad? Esto es la. Esta es la misión de este podcast. Hablar de nuestro. Dentro de nuestro punto de vista. La verdad que. Hay que ser. Ni de un bando. Ni del otro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Menor. Yo siento que. Tiene que tratar de arreglar las cosas. Eh. Sí. Porque no hay. No hay otra. No hay otra forma. Eh. Vos sabes que hay una inversión detrás de todo lo que se hizo. Eh. Con él. Eh. Hay una gran inversión. Y. Creo que. Es. Atrás de una gran inversión. Uno como. Como empresario. Espera a ver un. Claro. Un buen resultado. Y. Que esa inversión se tenga abajo. Por caprichos. Porque. Alguien te. Te metió cosas en la cabeza. Porque me imagino que a él. Lo que le llegaron diciendo. Es que. Mira. Esa compañía. No. No te está ayudando. Eh. Esa compañía. Mira. No te estás posicionando en otros lugares. No estás sonando. Eh. O no te están dando el dinero que tenés que ganar. Vos sabes que cuando. Cuando te empiezan a hablar. Y te empiezan a hablar. Y te empiezan a hablar. Llega un momento en el que te ensucia la mente. Y. Empezas a creer en lo que te dicen. Y caes en eso. Sí. Ya después. Los que te decían eso. Desaparecen. Se fueron. Y. Vos sos el que queda hundido. Entonces. Menor. Yo creo que lo que tiene que hacer. Es acercarse a Carbon. Tratar de arreglar las cosas. Ver. Ver cómo arregla. Aunque creo que no va a ser nada fácil. Porque. Hay una gran inversión. Y. Y creo que debe haber un gran pago. Eh. Por indemnización. Eh. Por lo que hizo. Sí. Eso es lo mejor que él puede hacer. Ver a qué acuerdo llega con. Eh. Carbon Fever Music. Si no tiene la plata. Que llegue a un acuerdo. Bien sea. Pagárselo en plazo. Que si haga un show. Es cierto dinero destinado para. Para. Para esa deuda. O para ese. Ese acuerdo que tienen. Lo que pasa es que. No sé. Es bien difícil. Porque. Como te venía diciendo. Menor es una persona. No es una persona disciplinada. Y puede que al ver el dinero. Inestable. Estable. Eh. Voy a ver que cuando ves dinero. Sí. Te volvés loco. Sí. Muy cierto. Suscríbanse al canal. Mientras tanto. Eh. Les comento de que. Venimos. Con el tema. De menor menos. Para que ustedes. Los puedan escuchar aquí mismo. En un solo podcast. La reacción. De él. En cuanto. Al video. Que. Que lanzó. Antes del video musical. O sea. Antes de sacar música. Las declaraciones que él se lanzó. Pues ahí están. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para que puedan suscribir. A nuestro canal de YouTube. Vamos entonces. Nuevamente. Este ya no. Este ya está. Este ya está. Vamos con. ¿Dónde lo tenía acá? Acá lo tenía. A ver que me pierdo. Vamos a. Ahí está. Vamos entonces. Con. El video musical. De menor menor. Que salió ayer. Ayer. Sí. Sí. Vamos a escucharlo. Y verlo. También por acá. En la pantalla. En el recuadro. Que lo tenemos por acá. Menor menor. Suba. El tema ha llegado por nombre. Bebé. Dale. Dale espacio. No lo pones mucho. Bebé. Es Nueva York. Dejate venir, bebé. Te quiero desventir, bebé. Siento que es lo que sé. Cuando te vi. Siento que es lo que sé. Cuando te vi. Déjate venir, bebé. Te quiero desventir, bebé. Siento que es lo que sé. Cuando te vi. Cuando te vi. Cuando te vi. Eres. No sé si es mi audífono. No. No sé. No sé. Pero. Bueno. Se nota. Se escucho. Se escucho un menor. Como el de los inicios. Pero no se escucho bastante. Calidad. Efecto. O no sé qué es eso. No sé si es mi audífono. Pero es que escucho así como. Un reverb. Un eco. Es que escucho como que más. Como que estuvieran arreglando la voz. ¿Cómo se llama? Como un autotune. Sí. Por así decirlo. Pero es que no sé si es mi micrófono. Vos decís que tiene mucho. Tiene un poco de voz el eco. Decís vos. No. Es como que. No sé. No. Si se escucha súper súper diferente la calidad musical. De estar con una compañía. Que desde la materialización. Desde la grabación de la voz. Desde cuando se lanzan el tema. Lo escuchan una y otra vez. La calidad musical. Se nota mucho. 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 En este tema. El video está grabado en Nueva York. Creo que. Sí. Las tomas de Nueva York. En un hotel. Ahí en una cama. O no sé si es una habitación. Pero se mira muy bueno. Se mira muy bueno el video. Sigamos escuchando la canción. Ya escuchamos el coro. Ya escuchamos el coro. Es natural. Ese cotito se ha convertido en algo vital. Mira. No te puedo olvidar. Si no te tiro por Whatsapp. Te tiro por FaceTime. Ese pussy smile. Que pa' que si me decime la mentira. De que me amas. Que no solo te importa el cash. Pero cuando no hay. Baby. Yo voy a ver. A veces yo no te entiendo. Ella piensa que tu juego es Nintendo. La vida se acaba. Y el tiempo está perdiendo. De que vale que sigamos fingiendo. Así que ven a mí. Ven, no va. Ah, ah, ah. Ahúlla como loba. Tu labio color rosa y más cuando besa y soba. En la misma dirección, mami. La misma alcoba. Así que ven a mí. Ven, no va. Ah, ah, ah. Ahúlla como loba. Su labio color rosa y más cuando besa y soba. En la misma dirección, mami. En la misma alcoba. No le atreves, vete, vete. Sí, yo le, sí, yo. Sí, yo le, sí, yo. Sí, utiliza bastante. Ah, sí, pero yo creo que son mis audífonos. También los que están fallando. No. ¿Te crees todo esto para que lo escuche? Es que se nota la calidad. No, pero yo creo que son mis audífonos. Para, para, para escuchar. Para que seamos legales. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Después. Para que después no digas de que. Ah, creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es el audífono. Poner, poner. Para que escuches lo que yo escucho. Ok. Sí, sí, sí. No, si se escucha como, como, como. Ya. Poner la canción. Sí, se escucha. Pero si querés desconectarlo de, de, de esa unión. Desconectarlo de esa unión. Sin problema. Y conectarlo para que lo escuchéis bien. Creo que esa unión tiene, es el problema. Voy a escuchar, ahora sí. Problemas técnicos, Jemen. Es normal, es que esto es en vivo. Ok. Esto es en vivo. Para la gente que nos está viendo ahora mismo. Es en vivo. Esto no es pregrabado. O sea, en el aspecto de que edición, no. Esto así como va, así se sale. ¿Ok? Ahora sí. Ahora sí. Sí, yo sabía que era, pero bueno. La comodidad ante todo. Dije, vamos a ir escuchando entonces el tema. Mendole, mendole. No quiere agua, no quiere vino. Ando con ella, yo me siento divino. León su mente pregunta si soy adivino. Escucha. No estamos juntos porque es una historia del destino. Los tiempos cambian, pero la historia never. No, sí. Es el menor de los inicios. Es el menor de los inicios. ¿Se lo escucha? Sí, no. Lo escucho como que estuviera escuchando menor antes de Carbo. Ok. Esos temas así como, ¿qué tema? Malo y bueno. No, no, ese es esto. Ya está. Ahí ya me está hablando otro man. No, esta canción, ¿cómo se llama? No, Malo y bueno es de menor, solo que sale en barrio. No, remex. Entonces, decime, vamos a ver. Dame las canciones de menor. Cuando, antes de que estuviera en Carbo. Sí. Una que te haya gustado, no te acordás de él. Un clásico. Un clásico, clásico, clásico. Es que sí me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Ok. Hay mucha. Esta prisión, perdón. La famosa de él, la que todo el mundo escuchaba. No la encuentro por acá. Pero sí hay varias canciones que del cual se nota bastante la diferencia. No, es que yo escucho, yo escucho un menor antes de Carbo. En esta canción yo escucho un menor antes de Carbo. Eso sí, recordate que antes de Carbo no tenía todo, todo lo que tenía estando en la compañía, ¿verdad? Que tenía un estudio, un buen estudio, masterizaciones y todo, todo lo que carece el artista, el artista nacional. Sí, nacional. Bastante. Se ha echado la diferencia desde el tema... Esta es una triste realidad que me venera. Es lo mismo pensar en ella. Pero se... De hecho, ese tema se escucha a lo personal. Se escucha mejor. Creo que se escucha mejor ese tema que lo actual. ¿Escuchan? Se escucha sin mucho efecto. Sí, pero es que... Ahí no estaba muy formada el, por así decirlo, la... No se había encontrado realmente como se encuentran las artistas. Digo que se encuentran, es cuando ya, este es mi voz, esto es lo que... Esta es la línea y ya. Vamos a seguir escuchando. ¡Captain! ¡Captain! Sé que tú me prefieres. Mucho te tiras, pero me prefieres a mí. ¡Captain! 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 ¡Pecadora, seductora! ¡Pecadora! ¡Suscríbete al canal! Ahí está ¿Qué te pareció? Menor 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 Bebé No Bueno ¿Será que a 10 no escuchamos a menor menor? ¿O realmente sí hay una gran diferencia de calidad musical, el chanteo, los coros, todo eso? ¿Se nota? ¿Sentiste la diferencia? No, yo la verdad, para serte sincero, la canción me gusta Se escucha bien Me gusta la canción, tiene un buen instrumental igualmente Sí Que no lo había percibido por los audífonos Pero Me gusta la canción, eso sí hay que mejorar un poquito la producción El video, pues, parece un video poco casero Sí, bien sencillo, bien básico, bien como que, ah, aquí lo hacemos esto, esto y ya Sí, pero como él dice que lo hicieron así de la noche a la mañana Sí, 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 fue entonces, se le entiende, se le entiende y esperemos de que, de que siga trabajando y siga sacando música y que arregle, primero que todo que arregle ese rollo Sí, porque de nada le va a servir sacar música porque se le va a guardar la plataforma Sí, ya, 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 ya no está en... Sí, hay un copyright, hay un... Sí, hay un... Tiene su carisma, tiene su... ese amor o bien ese clip que hace con la fanaticada y con la gente que llega a su música a otros no de repente pero cada quien para el gusto de los colores esperemos que si siga sacando música nueva esperemos de que resuelva su problema con Carbon Fever Music de una u otra manera Oscar creo que los problemas se hicieron para solucionarse y a la única que todo tiene solución en esta vida menos la muerte dicen por ejemplo de que entonces esperamos tal vez haya algún tipo de resolución entre Carbon Fever Music y Menor Menor y a vos que estás viendo el video comentanos ahí por favor si te gustó la canción si te gustó el video que debería cambiar Menor o o si te gustó que para mí suena como como el menor de antes les parece que está bien el menor de antes no es mucho la diferencia les gusta se sienten bien van a seguir apoyando a Menor Menor o bueno creo que nadie es perfecto y a pesar de nuestros errores de nuestros errores perdón creo que la mejor la mejor versión que podemos sacar o bien podemos iniciar estos errores es aceptándolo y dejando a un lado nuestros errores dejando a un lado nuestras imperfecciones y iniciando de nuevo ojo iniciando de nuevo y perfeccionándonos o sea tratando de de mejorar esos errores por el cual fracasamos anteriormente entonces Menor Menor está muy joven está muy chavalo tiene muchos muchos por recorrer y creo que lo puede hacer puede volverse a poner número uno estando igualmente en los Estados Unidos eso es lo que hay Menor Menor saca nuevo tema y así como lo saca se baja de las plataformas y siempre va a estar en ese lío si no resuelve verdad si porque si ustedes se van a buscar el tema ahorita en YouTube puede que aparezca en dos como en dos canales lo mire en dos canales diferentes y no tardado siempre se bajan automáticamente o bien como sea anyway creo que por reclamo de derechos sí entonces ya ahí él tiene que resolver nosotros nos tenemos que despedir porque esto es esto es lo que hay esto es lo que hay y este es el contenido que de este podcast ahora mismo bien de lo que hablamos de este dentro del tema no queremos alargar mucho los podcasts queremos ser un poco un poco precisos y sobre todo interactuar con usted de la mejor manera que usted comente y usted pueda seguirnos en nuestras redes sociales Oscar Valladares como apareces en Instagram bebé me pueden buscar en el Instagram como arroba yo soy matatán para bueno ya días no subo muchas cosas como para decirles que se pueden dar más cuenta nada interesante pero si quieres seguir sígalo sí ahí sígame tengo fotos ahí con varios artistas vaya vos estás igual aquí a una muchacha que tiene fotos con todos famosos vamos a ver de quién te habla bueno bien ahí Oscar ahí está para que ustedes lo sigan el matatán el matatán de las redes sociales ahí está para que lo sigan y el nene igualmente me pueden seguir aquí aquí está ahí me puede seguir ese es mi nombre el nene no es tu nombre no ese es mi mi sobrenombre o mi nombre artístico esa es mi placa esa es mi placa entonces ahí está para que ustedes puedan seguir como aparezco en Instagram vamos a esperar hasta que salga hasta que quieras salir ahí está para que me puedan seguir en Instagram arroba el nene y un bajo oficial ya ahí está nos vemos damas y caballeros un placer siempre esto fue The Nene Show Podcast suscríbanse síganos y hasta la próxima chao chao chau 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 chau